¡Un agente de familia! Hoy presentamos, ¡está toma tu escopeta! Bocadillos para su club. Volveré con los tragos para que puedan decir, ¡listas y cargados! Gracias. ¿Me guardaste una galleta? Por supuesto, la última. Ay, galleta, te ves tan buena. No hables de traer el leche para tu baño. No puedo creer que alimentes a esos extremistas de la Asociación Nacional de Armas. Son unos monstruos. Ay, cariño, no seas tan dramática. Además, ¿no te diviertes cocinando con mamá? Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal. Estamos con American Dad con las temporadas clásicas clásicas. Este es un capítulo de la temporada 2. Ya sabemos que en estas temporadas se manejaba un humor diferente a los capítulos que estamos acostumbrados a ver. Vamos a ver qué sucede en esta ocasión con esta familia y no me alargo más. Empecemos con este capítulo. No cocino con mamá. Papá me esposó al horno. Bueno, de no ser por las esposas y tu padre, tú no estarías aquí, jovencita. ¿Pero qué? Oye, era mi galleta. El que se fue a la villa perdió su silla. ¿Con qué su silla, eh? Mmm, muy bien. Cometela. To-da. Antes de terminar, recitemos el juramento de la ANA. Dense las manos. Vamos, no es gay, tenemos armas. Juramos detener la segunda enmienda y usar las armas responsablemente y al servicio de nuestros congéneres. Detengan a ese sujeto. Abrió mi arco. Juramos actuar con rapidez con nuestros oídos. Ahí está, o sea, es otra temporada. Porque incluso sale este tipo que ya en las actuales ya no sale. Me parece que se llama TR o... No sé, el nombre de su pareja es igualito. Siempre alertas a los gritos de los que nos necesiten. Prometemos vigilar siempre, protegiendo de daños a nuestra comunidad. Y ahora, Noticias Sección 3 les ofrece un boletín informativo con los conductores Greg Corbill y Terry Bates. Ah, Greg. Esta tarde fue desvalijado un auto en la calle Sherry. ¡Mi auto! El delincuente me dio un 85 y es un maldito. Terry. No, trabajé duro para comprarlo. Bebé, tu té. ¿Quieres ir a comerciales? Pues vamos a comerciales. Aquí en... Créanme que extrañaba ver a esos dos tipos. La verdad es que eran una buena dupla. No sé por qué ya en las nuevas temporadas solo está Greg. Nuestro vecindario. Bien ha llegado el momento de que les muestre dónde ocultamos nuestras armas. Glock, 17 tiros. Bolígrafo, más poderoso que una espada. Machete kióbole, más poderosa que el bolígrafo. AR15, MK5, MC10, sal con ajo. Qué extraño, yo uso mucho ese gabinete. Sí, tampoco las al conajo. Es increíble que esta casa rebose de armas. Las armas matan. Ah, las armas matan, ¿en serio? Bien, veamos eso. Anda, arma, mata. Vamos, mata a alguien. No seas tímida. Lo ves, las armas no matan, las personas matan. No le encuentro fallas en su lógica, ¿saben? Tiene sentido todo lo que dice este Stan de las vidas temporadas. Las armas defienden a la gente contra gente con armas más pequeñas. Cerdo fascista. Pacifista. Asesino. Arma fraudita. ¡Stan! Te juro que no me consta, Francine. Demonios, estoy harta de que siempre estén peleando. Eran tan buenos amigos. Los quiero en la sala, ahora. ¡Hora! Así es como eran antes. ¿Puedo volarla? Solo si me prometes que no te irás volando. Este sitio es nuestro, ¡larguense! ¿Están sordos? ¡Largo! ¿Me prometes que solo lo verás? No, Francine están, ¡qué carajos! La verdad es que esto siempre pasa. ¿Una vez y lo borrarás? Sí, solo quiero ver cómo nos vemos. ¡Qué loco! El punto es que hubo una época en que no siempre peleaban. Eso fue antes de saber que papá era un maniático dedo alegre. ¡Presa! ¡Monstruo! ¡Chupacabras! ¿Acaso me parezco a tu abuela? ¡Tú lo oíste, lo admitió! ¡Basta! Mañana ustedes dos pasarán el día juntos y se reconciliarán o voy a enfurecerme. Y juro por Dios que cortaré sus lindos rostros. ¿Así que mañana? Sí, sí, mañana. ¡Ay! Es lo peor que le ha pasado al vino desde la película Entre Copas. Así es, amigos. ¡Odiénme! No es justo. Bueno, en estas temporadas clásicas, Klaus está enamorado de Francine. Ya en las nuevas temporadas la supera, pero aquí Klaus es capaz de todo por Francine. ¿Qué no salgo en ninguno de esos videos familiares? Ah, es porque todos fueron grabados antes de que te adoptaran. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Yo no soy adoptado. No, no, claro que no. Eso sería tonto. Eres idéntico a tu padre. ¡Buenas noches! Voy a hacerte llorar y mojaré mi galleta en tus lágrimas. Esto es absurdo. Solo déjame y pasa por mí en unas horas. ¿Y que corte mi hermoso rostro? No, gracias. Al menos puedes decirme a dónde vamos. ¿Recuerdas el parque de diversiones al que íbamos? ¿Me llevas a la montaña de Azúcar? Por supuesto, muñeca. Fue el último sitio donde fuimos justo antes de que comenzara a odiarte. Yo igual. Primero iremos en la góndola arcoiris hasta el Valle de las Sonrisas. Y luego comeremos rosquillas de las hadas y nos... Pero, ¿qué? ¿A.N.A. Landia? ¿Un parque de armas? Sí, la montaña de Azúcar cerró hace años. Esto es prácticamente lo mismo. Solo que en vez de subirte a un chucu 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 hasta el país de los sueños, te subes a una bala, pegas en el pecho de un ladrón. Ah, qué loco, la verdad. Ese parque de diversiones y lo hace solo para que lo vea Hailey. ¿Sabe que Hailey, no sé, odia las armas? Lo hace a propósito este sujeto. ¡Y sales por la herida! Pobre Hailey. ¡Ay, este lugar es horrible! ¿Tartuchos chocones? ¿La mancha de sangre? Al menos dejaron el pequeño zoológico. Ah, no. La verdad es que lo veía venir, no sé por qué Hailey no pensó que iba a pasar eso. Miren su cara. Restaurante, haz a lo que matas, es todo un éxito como puedes ver. No quiero matar al conejo. Pues tienes que matar algo, no nos detendremos en el camino. Papá, este lugar es maligno, les inculcan las armas a los niños. No, no es así, eso es absurdo. Niños y niñas, denle un cálido aplauso a Bobby y la bala. Oh, oh, niños, miren quién está aquí. Es Poco Ceso. Qué loco, tienen hasta una figura, un animal temático que es una bala. ¿Qué hacemos, niños? Primero dispara y luego preguntas. ¡Ay, ay, 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 me dieron! Oigan, niños, escuchen esto. Bueno, recordemos que Hailey y Steve, o sea, esos dos sujetos, son unos tipos que en verdad saben cantar. ¡Vengan todos! ¿Qué significa todo esto? ¡Oh, que los directores de la ANA! A decir verdad, creo que es el único talento que tienen Hailey y Steve que saben cantar. No les encuentro otro. Señor Sim, señor Hobart. Smith, ¿esa muchacha es su hija? No, sí, pero no se preocupen, le pondré un silenciador. Ah, qué listo. ¡Guardias! ¡Aléjense de mí! ¡Esta es una protesta pacífica! Eso no mancha. Listo, se está quitando, ¿lo ven? No pueden sacarme de la ANA, he sido miembro toda mi vida. ¡Oh, Dios mío, esto ya lo había vivido! ¡Qué extraño! Tú estabas aquí a mi lado y yo estaba sumamente decepcionado. Y entonces fue cuando... ¡Oh, mi credencial! ¡Eso también! Entonces eso significa que le quitaron la membresía a Stan. Pobrecito. ¡Ah! Le pregunté a mamá si soy adoptado y dijo que no. ¿Y qué querías que te dijera, nene? La verdad, no me creas si no quieres. Tampoco estoy en este. ¿Cómo puede ser? Miren cómo duerme, Steve. Y si roncas, pierdes. Lo peor es que Steve no sabe de qué carajo porque está haciendo eso. Pero nosotros sí sabemos que es lo interesante, ¿no? Esto debe ser muy doloroso para ti. Por favor, Hailey, la ANA no me devolverá mi membresía si no te disculpas. Sí, claro. Cuando los cerdos vuelen. ¡Ajá! ¿Laboratorio? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Dio resultado? Ah, mejor te llamo después. Escucha, la ANA es lo único que significa algo en mi vida. Bueno, vemos que Sam no ha cambiado tanto en comparación a las nuevas temporadas porque igualmente sigue tratando así a su familia. Lo que veo que sí, que Hailey es más activista y que Steve es un poco más egoísta y todo con Roger, ¿no? Es que no son tus verdaderos padres. ¿Vas a decirles Stan y Francine? No, voy a decirles mamá y papá. Sigo siendo su hijo. ¡Ay, Stan, cálmate! En lo que a mí concierne, solo tenemos un hijo. Es como si alguien hubiese dejado al otro en la puerta. ¡Qué coincidencia! ¡Ay, me encanta cuando las cosas salen así! ¿Mamá? ¿Papá? Solo tome lo que quiera y váyase. ¡Hailey, rápido, toma el arma de la vitrina! ¡Ahh! 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 Le... Le disparé. ¡Asesina! Es una broma. Salvaste a la familia, hija. Pizza. ¿Pedimos una pizza? ¿Qué carajo? O sea, quiere quitarle el miedo o el odio a las armas. Y le dice... Y le dijo lo que le dijo a su hija. Ahí está. ¿Cómo está mi pequeña tiradora? Toda mi vida he dicho que las armas son malas. Soy una hipócrita. Tesoro nos estaba robando y estaba a punto de abusar de mí. ¿Dijo eso? Pues no, pero lo supongo. ¿Qué? ¿No crees que sea tan atractiva? Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué me ignoraría y te atacaría a ti? Vaya, si somos engreídas. Mamá, maté a una persona. Cariño, no tenías opción. Salvaste a la familia. Sí, sí lo hice. Y con un arma. Creo que debo disculparme con la ANA. ¡Qué rasos! ¡Ves el ladrón! ¡Papá fingió todo esto! Ay, es que están... Se lo juro. Hubiera el tipo avanzado una cuadra y hacía ese... No sé, ahí se ponía a brindar, pero tenía que dañar todo, ¿no? Y pelearse más con Hailey. Sí, entiendo, Hailey. Soy inviolable, no tonta. ¡Estás enfermo! ¡No se engañaste! Solo para que Hailey se disculpara que tu club es tan importante. Y tú... Te lo perdiste, amigo. Papá, creí que había matado a alguien. Vemos una Francine, o sea, un poco más... Un poco más subida de tono, ¿no? En comparación a la Francine, no sé, las nuevas temporadas. Y la verdad, creo que es un buen detalle, ¿no? Es bastante graciosa. Ah, creíste que lo habías matado. Antes dijiste que las armas matan, no las personas. ¡Ja, ja! ¡Yo gano! Alguien pudo salir herido. Tranquila, son de salva. ¿De salva? Oh, hola, soy Stan Smith. Y creo que es genial engañar a mi hija. ¿Te importa si la marcas de por vida? Creo que no todas eran de salva. ¡Papá! ¡Ayúdenlo! ¡Pidan una ambulancia de verdad! ¡Qué carajo! Tengo decirle que la bala se alojó en su columna. Así que quedará cuadrapléjico por el resto de su vida. ¡Ay, eso suena elegante! ¡Vamos familia, a comer! ¡Papá invita! Papá, te preparé una sopa. Solo déjala enfriar porque está ardiendo. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Te engañé! ¡No siento nada! A ver, no entiendo cómo el tipo... O sea, tiene su traje, su terno de la silla. Si, en teoría, no debería ir al trabajo. O debería estar despedido. No sé. Debería tener otra cosa puesta. ¿Por qué no duermes un poco? ¿No te has separado de tu padre en tres días? Esto fue mi culpa. ¡Ah, no te preocupes por mí! ¡Sigo siendo tu papá! ¿Qué ruido es ese? ¡Ah, estoy orinando! ¡Qué bien! Base de datos del FBI. No, pero es que ni siquiera es culpa de Hailey. Es culpa de Sam por... Por engañarla, hacerle lo que le hice. Oye, encontré a tus verdaderos padres en la red. Stan y Francine no te adoptaron. ¡Steve, te raptaron! ¿Qué? Sí, te raptaron a los tres años en una exposición de botes. ¡Ah! Eso explica por qué siempre he querido un bote. Bien, ahí lo tienes, Tom. Es tu verdadero nombre. Tom Madsen. Guau, Tom Madsen. Sabes, el apellido Smith nunca me gustó. No es un apellido de marinos. No, pero Madsen es noruego. Dime, Tom, ¿te gustaría conocer a tus verdaderos padres? ¡Demonio rodante! Muy gracias por enchular mi máquina, Hailey. ¡Ah! ¡Ah! No sé por qué, pero Stan se lo está tomando demasiado bien. No sé si es el humor de las... De las nuevas... De las antiguas temporadas y todo. Pero si yo fuera Stan, no sé. Yo me sentiría de lo peor. Me siento un poco mareado. ¿Iba muy rápido? Ah, sí. Oye, papá. Ahora que no puedes trabajar en la silla, ¿has pensado lo que quieres hacer de tu vida? ¡Desde luego! Quiero hacer la diferencia. Quiero ser un activista. ¿En serio? ¡Eso es muy bueno! Gracias, tesoro. Ahora ven, dale un abrazo a tu papá. Y ahora vamos a charlar un poco con los hombres de la... ¡Qué bien! ¡Hola, hijo! ¡Nada de hijo, robachicos! ¿Te preocupa algo, campeón? ¡Steve, ¿qué haces? O sea, tiene sentido que le hable porque el tipo no debería sentir nada, pero, o sea, su cara. Su cara. ¡Tes! Algo que ambos hemos querido hacer por años. ¡Hermana! ¡Hermana! O sea, nunca vi que la tipa lo detuviera, ¿saben? ¡Qué loco! ¡Ay, Dios mío! Todo lo que pasará de aquí en adelante será estupendo. Mi papá quedó paralítico en un accidente con un arma y tiene algo que decir al respecto. Diles, papá. Lo haré, Hailey. Señores, mi cuerpo está muerto, pero mi mente aún funciona. Y le dice a mi apestosa boca que les diga... Que después de que me la lave, quiero ser portavoz de la ANA. ¿Qué? ¿Quién mejor que yo? Lo que queda de mi columna cuenta toda la historia. Las armas funcionan. Pero quedaste paralítico por un arma. No, quedé paralítico por ti. Y mira, no voy a señalarte porque no puedo. Clásico de Stan, ¿saben? No me imaginé el giro de trama, pero... Viendo su postura como que... Ya, ya se veía venir. Gracias a ti. ¡Ya tenemos un portavoz! De hecho, los niños nunca te abrazaron, Bobby. ¿Pero saben a qué respondieron los chicos? A la música de su hija. ¿Qué te parece, Smith? Si este sábado en la reunión de... Que todos los niños estén armados... Si tú y tu hija actúan, serás nuestro portavoz. ¡Sí! ¡No! Papá, yo haría lo que fuera por ti, pero esto va en contra de todos mis principios. Principios, descuida, respeto cómo te sientes. Sentir. Está bien. Lo haré. ¿De verdad? ¿Sí? ¡A toda marcha! Bobby, estás despedido. Regresa el disfraz. ¡Nunca! Bueno, entendería que como el traje es un poco acolchonado, el tipo sobrevivió a ese salto, ¿no? Dependiendo cuántos pisos haya saltado. ¿Por qué tengo que usar un traje de marinero para conocerlos? Te raptaron en una exposición de botes. Tus padres tienen un bote, tienen dinero. ¿Quieres que te reconozcan o no? Cierto, cierto. Y no olvides la peluca rizada rubia. ¿Para qué la peluca? Eres noruego. Cierto, cierto. ¿Qué carajo? O sea, Steve es... No sé, se debe engañar tan fácilmente y todo por una galleta. Estoy atorado con la letra. ¿Qué rima con munición? El espíritu vacío de una chica que ha perdido por completo sus valores. No, estoy seguro que termina con on. Entonces, cañón. ¡Cañón! Bien, bien, bien. Miren nada más. ¿Quién iba a decir que las armas iban a unirlos tanto? Lo sé. Si pudiéramos llevar armas al Medio Oriente. Señor Madsen, soy Tom, su hijo. Dios mío. ¿Tommy? ¿Realmente eres tú? ¡Jane, ven pronto! ¿Mamá? ¡Thomas, estás vivo! En todos estos años jamás perdimos la esperanza. ¡Te engañé! ¡Esos no son tus padres! ¡Eso fue por quitarme mi galleta! ¿Qué? ¡Qué loco! La verdad es que esta es la peor motivación para una venganza. Por una galleta. Y han sucedido cosas peores con este sujeto. ¿Recuerdas? Si roncas, pierdas. ¿Tú me hiciste pasar por esto porque me comí tu galleta? Sí. Viejo, eso es increíble. Lograste engañarme. Gracias, gracias. Hubo un par de veces que no pensé que lo creyera. Oye, he visto traje de marinero. Vaya, debí adivinarlo. Ellos no tienen dinero. Ve su casa. Es una caja. Ah, foto, foto, foto. ¡Mega reunión! ¡Qué turbio! La verdad que creo que los que pasaron en la peor parte fueron esos dos pobres padres. Ni siquiera Steve. Presentando a Kaylee y a Papá Rueditas. Gracias, banda. Eso fue Susie. Mató un unicornio. ¡Miren, niños! ¡Se está nevando! ¡Oye, Santa! Step one. Wake up, brother. Go on rise with the sun. Step two. You're some good, some food and you. Step three. Grow hard, girl. What you wanna be. Step four. Everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Hoy, ese chico tiene, no sé, tiene la playera de Steven Universe. No, no sé si alguien ve aquí esa serie. Yo la vi. Me encantó. Pero, esta vez sí, igual. ¡Qué loco! Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do. The aftermath of preparation. Good food, good mood. No sé si el pulpo era un animatrónico o habían dos personas ahí metidas porque literal el pulpo tenía como cuatro brazos para tocar. Creo que la impresión. Escucha eso, cariño. El sonido más bello del mundo. Niños gritando. Me alegra que estés feliz, papá. Stan, no creo que Hailey se divierta tanto como tú. ¿De qué estás hablando? ¿No te das cuenta, Stan? Es desdichada. Ha renunciado a todos sus principios porque se siente mal por haberte herido. ¡Te detesto! ¡Me das asco! Yo no lo... ¡Qué loco! ¡Qué loco! En serio, no tengo palabras para ver eso. ¡Smith! El público quiere otra canción. ¿Ven, Hailey? ¿Estás lista? Sí, papá. ¡Mi abuela canta mejor! Bien, vamos a cantar Amo la Bala. ¿Qué ocurre? No entraste. ¿Qué ocurre? Me equivoqué. No puedo obligarte a esto. ¿De qué estás hablando? Sé que lo haces porque me heriste. Tú te sientes culpable. Pero tú no me harías daño. Y si tú no me heriste, solo queda... el arma. Entonces... Bueno, me agrada que están... Ese están de las temporadas clásicas que en teoría se supone que era, no sé si un peor o mejor tipo que el de las nuevas temporadas. Se haya dado cuenta que todo fue por culpa de él. Y siempre es por culpa de este sujeto. ¿Significa que las armas son malas? Esta es una canción que mi hija compuso. Si a esa chica no le gustan las armas, creo que a mí tampoco. ¡Ay, nos perdemos! Es mi oportunidad de recuperar mi empleo. ¡Felicidades! ¡Sí, mamá! ¡Felicidades! 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 Chaval, viendo la velocidad del proyectil, este tipo, no sé, debió haber soplado como Superman para impulsarse a la misma velocidad que una bala. ¡Papá! ¡Dios mío! ¡Está herido! Kelly, dile a Roger que deje el frasco ¿Qué frasco? Aquí están tus radiografías Ups, esta es una de mis últimas vacaciones Aquí está Como ves, la segunda bala pasó por tu cuello y sacó a la primera bala Podrás caminar perfectamente ¿De qué le sirve eso a un hombre que tendrá que pasar el resto de su vida en una silla de ruedas? ¡Ah! ¡Doctor, su tenedor tiene poderes mágicos! Fue la bala la que te salvó Esto es un milagro, debemos ir de gira y correr la voz, las armas son buenas ¿Qué? Sin las armas yo estaría en una silla de ruedas La verdad es que es un poco irónico que una bala lo haya salvado y una bala lo había dejado, no sé, cuadrapléjico Es irónico Las armas sanan a los enfermos ¿Alguien ordenó 40 centímetros cúbicos de delicias? Hallamos esto en el pasillo, cocadas, uvas garapiñadas y... Oye, estás en mi silla Lo siento, el que se fue a la villa perdió su silla No, ¿qué hiciste? El que se fue a la villa perdió su silla, ¿eh? ¿Qué hiciste, Hailey? Ah, disfruta del asiento Disfruta del asiento Y bueno gente, hasta aquí el capítulo de hoy, como les dije, un capítulo de las temporadas clásicas Temporadas 2 Voy a seguir subiendo capítulos de estas temporadas, no sé, espero ver su apoyo en los comentarios Y no me alargo más, por favor, vayan a mi canal de Padre de Familia, hay un capítulo bastante bueno Y dependiendo del apoyo, si es que llego a las 100 vistas ahí Subiré un siguiente capítulo de Padre de Familia que ya lo tengo ubicado No me alargo más, me despido gente, bye ¡Gracias por ver el video!